Música Estamos de regreso en Hoy Noticias con Anelio Domínguez Nosotros hacemos una recomendación y es que este espacio llegue a nombre de la motocarreta Super Bestia La marca de la experiencia, la motocarreta Super Bestia Usted puede conseguirla a través de su distribuidor exclusivo El empresario joven de Loma de Castañuela Alexander García Sánchez Quien es el encargado de vender a la República Dominicana La motocarreta Super Bestia La marca de la experiencia Así es que comuníquese con Alex de Super Gato Alex García Sánchez La motocarreta Super Bestia Así es que es hora ya de conocer todas las informaciones del mundo del arte y espectáculo María Jiménez nos cuenta más Saludos María Muchas gracias Anelio y buenas noches a todos ustedes Gracias por estar aquí un domingo más con Hoy Noticias De este lado, María Jiménez con nuevas informaciones sobre la sociedad, la música, el entretenimiento y demás Feliz de poder acompañarnos una semana más aquí en el programa Después de una semana de ausencia por problemas personales Pero estamos aquí para seguir informándolos sobre el mundo del espectáculo Gente, vamos a iniciar hablando sobre Clarisa Molina Esa joven que ha sido un gran referente de la belleza aquí de la República Dominicana Al ganar el Miss Universo El Miss República Dominicana, perdón También nuestra belleza latina Y que regresa una vez más al cine dominicano En una película dirigida por Fran Peroso Déjenme comentarles los detalles y de qué va la película La historia de dos abogados que residen en dos ciudades diferentes Se conocen a través de un divorcio Y deben enfrentar un problema donde su mayor rival es el tiempo De eso se trata la nueva película Dominicana, perdiendo el juicio Que se estrenará el próximo 8 de agosto Clarisa Molina en el papel de Mara y Charly Nortiz, quien es Mateo Son los principales protagonistas de esta comedia romántica En la que solo tendrán dos horas para resolver la situación Y ver dónde está realmente la solución a su problema Fran Peroso, quien dirige una vez más una comedia romántica Manifestó que es una película muy cibaeña Debido a que muchas de sus escenas fueron filmadas en Santiago de los Caballeros Además de Santiago, también fue filmada en las provincias Navarrete y Santo Domingo La historia está escrita por Kendi Aronet Peroso también mencionó que esta historia en particular Tiene un punto de quiebre que es lo que la hace diferente a las demás películas Perdiendo el juicio, también contará con la participación de Julian Hill Chedi García, Charity Ngoico, Aquiles Corea, Marco, Kenny Gruyón, Bárbara Plaza y Tibi Camacho El director de la película también dijo que trata de mostrar la parte bonita de aquí del Cibao a través de la película Y que espera todo el apoyo de nosotros los cibaños Realmente es una propuesta diferente y divertida que probablemente tenga mucho éxito Como sabemos, Clarissa es una joven muy talentosa Y el reparto que estará junto a ella en la película también Son personas que son conocidas en nuestro cine Y sobre todo, Fran Peroso tiene un gran talento como director Entonces ya ustedes saben, el 8 de agosto tienen una cita con Perdiendo el Juicio Y bueno gente, vamos a ir a otro reglón Pero siguiendo un poquito lo que tiene que ver con la belleza Y es que Miss Mundo Dominicana se une también a Univision La cadena de televisión transmitirá este año la coronación de Miss Mundo República Dominicana Déjame comentarles los detalles y qué significa esto Univision Nueva York y la organización de belleza Miss Mundo Dominicana Anuncian la transmisión del especial de la noche de coronación del Miss Mundo Dominicana Donde será seleccionada la representante de la República Dominicana Para participar en la edición número 72 del Miss World Junto a cientos de países de todo el mundo La competencia del Miss Mundo Dominicana que impulsa la belleza Se convierte en el primer evento de belleza en la República Dominicana Que logra este histórico acuerdo Alianza que se convertirá en oportunidades para los talentos dominicanos Y para seguir impulsando la misión del Miss World Land a través de sus proyectos sociales Este acuerdo permitirá además conectar con la comunidad dominicana de la ciudad de Nueva York Y la comunidad hispana en Estados Unidos Quienes serán parte de este evento y disfrutarán de un especial Que reunirá el proceso de competencias preliminares La noche de coronación y la elección de la nueva soberana de la belleza En representación de todos los dominicanos El especial será transmitido por Univision Nueva York y Beats El primer servicio de streaming global a gran escala Que sirve exclusivamente al mundo hispanohablante Desde el Barcelona Grand Resort en Punta Cana, República Dominicana Este acuerdo consolida al Miss Mundo como un evento marca país aquí en la República Dominicana Y creo que no se siente en la gran magnitud verdad que tiene este acuerdo Que más que solamente impulsar la belleza sino que impulsa el talento aquí en la República Dominicana Esperamos que como este se hagan otros acuerdos en otros eventos o en otras premiaciones aquí en la República Dominicana Y deseándole a todas las participantes la mejor de la suerte Y bueno mi gente para terminar Vamos a hablar de una noticia que yo sé que tiene emocionado a más de uno de las amas de casa o de las madres Que crecieron viendo Betty y la Fea y que ahora con su regreso tras 25 años deben estar aún más emocionadas El viernes se estrenó pues este regreso y ha creado pues bastante euforia Vamos a comentar un poquito acerca de qué ha pasado Betty y la Fea cambió el flequillo, las gafas y el aparato por maquillaje y ropa sofisticada Se casó con el hombre con el que siempre había soñado Tuvieron una hija y llegó a ser la presidenta de la empresa en la que antes era la secretaria de jefe Pero es feliz 20 años después La telenovela más exitosa de la historia de la televisión Vuelve a las pantallas este viernes tras un paro de 25 años Para continuar con la historia de los personajes originales Con nuevos actores y tramas que expondrán a los protagonistas a nuevos desafíos y dilemas En un contexto actual y adaptando a los nuevos tiempos El elenco de Betty y la Fea la historia continúa Presento esta semana en Bogotá la nueva serie que vuelve a dar vida a Beatriz Pinson Interpretada por Ana María Orozco En 10 episodios que se emitirán en Prime Video En los que se enfrentan a retos diferentes a los que antes Más vitales y menos relacionados con su apariencia física Todo enmarcado en su propia búsqueda de la felicidad en sí misma Muchos de los actores comentaron este regreso Pero una opinión que llamó mucho la atención fue la actriz que interpreta a Marcela Quien dijo que se sintió como haber terminado el capítulo O sea, el último capítulo en el 2001 Y este regreso después de 25 años Se siente como que nunca se paró Y que fue al día siguiente que se siguió la continuación Eso quiere decir como que ellos realmente se sienten en confianza O sea, la novela fue un antes y un después en su vida Y creo que para muchos seguidores de la novela también la historia los marcó Después de 25 años seguimos pues emocionadas por este regreso Y esperando que la historia cause pues gran impacto Realmente las opiniones han ido surgiendo Algunos a favor de la nueva trama Otros no Pero eso siempre pasa con las secuelas Esperemos que luego de estos 10 episodios Hayan otros más Y que quien sabe si incluso una nueva temporada Y bueno mi gente Hasta aquí mi participación del día Los dejo con más de Hoy Noticias Con Onalia Dominguez Muchísimas gracias a María Nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial Cuando regresemos más de Hoy Noticias No le cambies, tranquilo ahí 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 No le cambies, tranquilo ahí